¡Ay, lunes! Arrancamos la semana. Cuidamos la economía, pero también las preguntas frecuentes en la cocina. ¿Cómo hago para que una albóndiga me quede suavecita? El caldillo, ¿qué le pongo para que quede rico? Aquí, en Sal y Sol, en vivo, te decimos cómo hacer para toda la semana. ¡Milgrina dorada! ¡Qué rico! Para empezar, no digan almóndigas. Son almóndigas. Almóndigas. No, no son almóndigas. No son almóndigas. Ahí están los ingredientes y vamos a empezar. De este lado, Juan, y de este lado, Gaby, si me pueden ayudar. Vamos, digan ustedes. ¡Qué bonitas cucharitas! Estás personalizadas con tu nombre. ¡Qué cosa tan elegante! Una artesana me las regaló y luego les platico quién es. Muy bien. ¿Saben? Bien lindas. Hay que ponerlas a venderse de una vez. ¡Y con trapitos de cocina! Todo, exacto. Todo, todo. Juanito, de este lado, vamos a empezar con el caldillo. Y son albóndigas en chipotladas con chicharrón. ¡Uy, qué rico! ¿Cómo hago el caldillo? Tengo aquí, si tú me ayudas, jitomate hervido suavecito, cebolla, ajo y chipotle. Yo sugiero que le pongamos unas dos cucharadas. ¿De chipotle? De chipotle, de este adobado enlatado. Y le ponemos todo el contenido. Y le ponemos todo para que vayamos haciendo este caldillo. Ahora, de este lado, Gaby, te tengo una bolsa resellable, un rodillo, si no tenemos procesador de alimentos. Y este chicharrón que ven aquí en casa, bueno, ahí en pantalla en casa, este es polvo, pero vamos a hacerlo aquí. Entonces, vamos a ingresarlo. Y con la mitad, yo sugiero que no haya aire en la bolsita. Ok, perfecto. Porque si no hay aire, exactamente, vamos a sellar y pasamos el rodillo hasta hacerlo polvito. Ahora, vámonos con la carne. ¿Qué carne compro? Pueden pedir con su carnicero, pulpa bola, aguayón o las puntitas que luego quedan del filete. ¿Estás de acuerdo? Las puntitas son las mejores, creo. Bueno, ahora, está la carne completamente cruda. Cuando yo hago las albóndigas, siempre les paso un tip. No es el hilo negro de la cocina, pero sí suma. Exacto, a ver. Avena cruda. Gaby está triturando el chicharrón. Exacto. Te voy a dar un tip más para que a ti no se facilite en casa, ¿me lo permites? Claro que ya es. Cuando tomes el rodillo, tómalo por las orillas y no por el centro, para que es más fácil para ti y así ya no te vas como él. O sea, sí. De este lado puede ser poner aquí todo el pecho. Ah, ¿de aquí? Exacto, justo. Ahora sí, vamos a darle al caldillo. Le vamos a poner un poquito... Y la hierbabuena va a ser para la carne. Para la carne, perfecto. Entonces, caldillo, jitomate, cebolla, ajo, el chipotle licuado. Puede ser la cocción de los jitomates o si tienen en casa caldo de verdura o mejor aún, caldito de pollo. ¡Ah, qué rico! ¿Sale? Vamos a ponerle un poquito de aceite. Estamos haciendo albóndigas en chipotladas con chicharrón en casa. Carne, yo compré puntas del filete de red y ahí les va mi tip. Normalmente muchas personas, abuelitas, que incluyo, tienen una mejor cocinera en casa, le ponen bolillo remojado. Este es avena cruda. Ok. Juanito, ¿me regalas un poquito de esa mezcla aquí, equivalente a unas dos cucharaditas? Va. Solo para darle sazón. Venga. Le voy a tomar aquí a Juanito. Sí, sí, va. Una y dos. ¿Ok? ¡Qué rico! Después de ahí nos vamos a ir con el huevo. Vamos a cascarlo. Acuérdense que es cascar. Siempre pruebo que no venga contaminado el huevo. ¿Ok? Y la basura en casa, siempre tenganla orgánica, sepárenla, tengan un bowl y ahí van haciendo su basura. Bueno, ahora sí, Gaby de este lado ya está. Juanito, ¿ya está en aceite? ¿Qué tal? ¿Rico? Riquísimo. ¿Podemos verterlo de este lado? Claro que sí. Vámonos. Vamos a sazonarlo con sal, un poquito de pimienta. Si no tienen pimienta recién molida, háganla en su licuadora y así ya saben cuánta vida de anaquel tiene. Bueno, otra cosa peculiar en las albóndigas que normalmente no lo hacemos. ¿Qué? Canela. Lo van a prender la canela así como si fuera una fogatita. Y ya que generó la ceniza, con la manita para ser higiénico, la sumergen en el fuego. Va a empezar, porque la prendí, suelta más el aroma. Ok. Ah, mira nomás. Empieza a hervir. Y ahora sí, Juanito, ¿me ayudas a picar la hierbabuena? Claro que sí. Vamos a poner el chicharrón y yo traigo guantes para hacerlo más higiénico, pero en casa nos lavamos las manos y nos las volvemos a enjuagar. Manos húmedas es lo mejor para hacer las bolitas. Para que no se te pegue. Claro. Ahora, ya tenemos la mejor manera de hacer el caldillo, hasta que suave, jitomate y la cebolla, la vamos a licuar, el chipotle lo van a incorporar hasta que lo licúen y le van a poner la canela y las albóndigas las van a ir acomodando. Gaby, ¿me puedes regalar un poquito más del chicharrón que dejé acá abajo? Claro que sí. ¿Qué hace el chicharrón aparte del sabor? Amalgama. Así o más. Y las esponjas. Muchas gracias, así está bien. Ah, esponja, claro. Y esponja. Claro, absórbele aquí, claro. Y absorbe. Ahora, ya no necesitamos mucha grasa porque tenemos el factor del chicharrón. El chicharrón, por supuesto. Y la hierbabuena puede ir aquí, Juanito. Perfecto, ya. Sí, vámonos. Ahora, está haciendo, bueno, esta semana cambió el clima, me incluyo ayer y hoy, pero si está haciendo mucho calor allá en tu casa o en tu ciudad, siempre las hierbas como la hierbabuena o el cilantro con las en agua. Ponlas en agua como una flor porque es algo vivo. Exacto, y lo metes así como si fuera un florero en el refri, ¿no? Exactamente, como un florero en el refri. Entonces, empezamos a hacer bolitas y las vamos a ir sumergiendo. Ya está sazonado, ¿ok? También el caldo se tiene que sazonar. Y no las sellas ni nada, ¿directamente? Directamente, no las sellé por el chicharrón. Por el chicharrón. Y por las... La hierbabuena. No, y por la avena. Y por la avena, porque la avena necesita una cocción. Exacto. Y Juanito dijo algo importante, la avena necesita... Expandirse. Expandirse, exactamente, como el arroz. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a dejar? Si es la primera vez, que son las preguntas básicas que hago, la albóndiga en casa. Bueno, cuando hierva el caldillo, le van a contar 20 minutos y con eso es más que suficiente y a degustar. No seas tramposa, no seas tramposa, no seas tramposa, no seas tramposa. Vean qué suavecitos están. Disfrútenlas. Yo sí me la como enterita, ¿eh? A dos blancos. A ver, venga, una, dos y... ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.